Ya venía con la porquería esa Menos mal tengo yo, yo estoy preparado También Vente, vente, acércate un poquito más Bueno, de lejos te doy Esto está rotísimo, chas Hay uno aquí, a ese le pegué un tirito Ya murió uno Se murieron Esto está roto Esto está roto Dios mío, qué porquería de arma También cargaba duales Uy, parce, lo tumbé de uno Parece, qué cochinada, bro Uy, no, 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 no Partih esa distancia de un tiro lo bajé A los dos No le dio tiempo de nada No, 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 éste lo tienes que corregir Uy, no, 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 Activision ¿Qué acabas de hacer, bro? Perros y huepuchas Este me la debían Pobrecito, bro Los que no carguen duales están muertos Estaba ahí y el otro son dos No, pero en la casa la tenemos mal ¡Qué cochinada, bro! ¡Qué cochinada, bro! Ellos ahí peleando Con armitas decentes Siéntese, señora ¿Qué? Siéntese, señorita Hay videos, me llegaron con el universo A todos los entegas ¡Qué porquería, bro! ¡Qué porquería, gas! ¡Qué caral! ¡Uno lo tiene perdón de Dios, bro! ¡Ya lo senté! No sé qué dijo, pero sé que se enojó Sobrevivir siempre es una grata sorpresa A la derecha ¡Uy, no, 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 bro! Ahí sale otra, ahí sale otro ¡No te da uno! Digamos Ah, falta, falta A tiro Ya, lo senté Ok, pero eso te boletea Me están apuntando a la izquierda La tiro Voy por aquí Ya lo senté Ya te sé, gula por si algo No, bro, esto está muy roto Aquí Drone irruptor Down, down, down ¡Lol, bro! Esto está roto, mano Tienen, 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 tienen Ya senté a uno De tres Ahí están los dos Hay otro Yo creo que apenas escuchan los revolvers Salen corriendo Vamos a la zona segura Vamos a un modo vaquero que lo hacemos Nadie se nos va a escapar Nadie Ya venía con las drogas y lo devolví Yo creo que No Creo que van a saber Papi, yo que soy el rey del uno y dos Ah, yo morí ¡Ish! ¡Me dispararon! Dos, dos reventados ¡Lanzando irruptor! Está tiro, está tiro Mira a ver si que no se vaya Está tiro, está tiro, está tiro ¡Lanzando irruptor! Buena Ellos quieren que les demos el uno y el dos Junior Está uno o no? Está dentro o la derecha Buena Hola, buenas ¡Qué susto! Este mal me asustó, güey, bueno Lo maté del susto ¡Ay, ahí hay un jugador puro susto! Tenemos uno atrás, Junior Entremos La estación desplegable lista No A ver si no era el bunting Era el de amad ¡Vamos para Aurely! ¡Vamos para Aurely! ¡Vamos para Aurely! Ahí va Aurely Le tiene que tirar de ahí Aquí, anyx2-3 Veo al objetivo Ataque, Alejandro ¡Lol! ¡Vámonos! Lo hicieron por el despiste Ya lo senté ¡Con uno! ¡Fata del susto, Primo, hermano! ¡Ya lo senté! ¡Ya lo senté! ¡Ya lo senté! ¡Dale, dale, dale! Ven Vamos a ver Easy Aquí dentro de la derecha Me apuntan de la izquierda Mira, mira en el mapa Mira en el mapa, detrás del letrero Está tiro, está tiro Te salvaron bro Ese le di duro, le di duro o está tiro Dan otro Reubicando zona segura Senté uno ya Entré por la ventana Entramos entre los mejores 5 Senté ya uno Fíjame también Si, tengo uno ahí, tengo uno ahí No bro, estoy unido otra vez bro Toca pucharle, vamos a pucharle, ven 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 Si Perro, hijo de madre Aló, todos son los que están tirando esto Si No, no te gustes No te gustes, no te gustes No te gustes, no te gustes que tienen esto Va a salir la colita Están creciendo los dos dientes de enfrente Bueno muchachos, vean Esa es la configuración mía Supuestamente que hay una mejor Pero, yo considero que esta está muy rota Parce, a esa distancia yo bajarme a un mano Como a que, unos 20 metros estaba él 20 metros bajarse en uno de un tiro Música Música ¡Suscríbete!